Hoy a Viviana Benavente, piloto de un Boeing 737 de Lapa. ¿Qué tal Viviana? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde empezaste a volar y quién fue tu primer instructor? Empecé a volar en un aeroclub que queda en Matanza, en 1982. Y mi primer instructor fue mi tío, Roberto Benavente, que, bueno, me enseñó muchas cosas y fue con la primera persona que me subía a un PA-11 para ver cómo era. Y realmente me di cuenta que era lo que yo quería, lo que a mí me gustaba. ¿Cómo es toda tu carrera aeronáutica? Bueno, después de recibirme de piloto privado, me fui a Don Torcuato, donde seguí con toda la carrera, juntando horas de vuelo y haciendo los cursos. la adaptación al multimotor, el vuelo nocturno, el vuelo por instrumentos, después el curso de piloto comercial. Y, bueno, hice toda la carrera en la escuela de la familia Kern, que además fueron los que me dieron mi primer trabajo aeronáutico como instructora. ¿Cómo llegaste a la línea aérea? Bueno, después de estar trabajando como instructora, tuve oportunidad de volar a parte de otros aviones, de hacer un poquito de taxi aéreo, en fin, las cosas que se hacen en aviación general. Y llegué a volar un Liar, que es un jet chiquito, que fue lo que me dio los elementos como para poder presentarme a una línea, el currículum, digamos, para poder presentarme. Y, bueno, Lapa, que fue la primera empresa que tomó una mujer en el país, hace ya unos cuantos años, y, bueno, repitió la experiencia y me dio la oportunidad. Así llegué a Lapa. ¿Cómo es volar en una línea? Bueno, se empieza haciendo los cursos teóricos, rindiendo después, bueno, los exámenes de toda la parte teórica, que es estudiar los sistemas del avión, en mi caso el Boeing 737, después das los exámenes, y una vez que ya tenés completa esa parte, vas a hacer el simulador de vuelo, que es un aparato que es como la cabina del avión, exactamente igual, con todos los equipos, y ahí se practican las maniobras, se aprenden cómo funcionan los sistemas, se practican las emergencias, y, bueno, es una parte muy intensa de entrenamiento y de aprendizaje del avión y de cómo es. Y después de ahí pasás a volar el avión de verdad. Y, bueno, haces la adaptación al avión, y otra vez das examen, hasta que por fin quedás habilitado como piloto. ¿Es difícil volar 737? No, no es difícil. Es como todo. Tenés que tener mucha dedicación, estudiar mucho, entrenarte, y realmente ponerle las ganas, y todo el tiempo que te lleva, para aprenderlo. Y una vez que aprendiste, es como cualquier profesión, ¿no? Al principio te parece que nunca vas a poder volar ese avión, lo mirás como con miedo. Y después es como todo, con el tiempo llegás a sentirte cómodo, suelto, tranquilo, y es un avión fantástico. ¿Cómo te tratan tus compañeros de trabajo? Bien, debo decir que me tratan bien. Si bien al principio era algo como que, bueno, no estaban ellos acostumbrados, y yo tampoco a volar en una línea, pero realmente bien, no se hacen diferencias. Yo creo que lo más difícil es llegar. Y como todo, necesitas la oportunidad. Cuesta realmente mucho abrirse camino y, bueno, llevar adelante la carrera hasta poder tener la oportunidad de entrar en una línea. Pero una vez que entraste en la línea, ya es como que tenés una estatura profesional como cualquiera. ¿Qué les dirías a las mujeres pilotos? Las que no son pilotos. Las que no son pilotos. Que se animen, que esto realmente no es algo tan difícil ni tan fuera de lo común. Es como cualquier otra profesión. Lo que hace falta es, como en todas, dedicarse, estudiar mucho, entrenarse y pensar que se puede. Y además, no hace falta fuerza física ni ninguna característica que las mujeres por ahí no tienen, sino mucha precisión, mucha delicadeza. No hay que hacer fuerza para volar un avión. Y además, yo creo que, bueno, es una cosa tradicional el tema de que los pilotos son hombres y las chicas son, bueno, las auxiliares, las comisarias. Piensen que también se puede ser el piloto. Y se puede ir a cualquier escuela de vuelo y hacer un vuelito de bautismo para ver cómo es. Y por ahí a muchas les va a gustar. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Gracias a ustedes.